Nos encontramos en el frontis de la casa del gobernador en la condamine, donde un grupo de maestros han venido como parte de estas medidas que ellos están tomando para exigir que les abonen su sueldo de mes de diciembre. Vamos a conversar con el profesor Roger García, el secretario general de Derechos Humanos del CITER. Profesor, son medidas, digamos, desesperadas las que ustedes están haciendo para exigir que les paguen su sueldo. Son medidas que estamos radicalizando en forma gradual, sin vulnerar la intimidad familiar. No estamos insultando a nadie, estamos exigiendo que se respete un derecho establecido constitucionalmente y de acuerdo a derecho, de acuerdo a la ley. Los sueldos son intangibles, son intocables, pero sin embargo se ha usufructuado para pagar otros servicios, ya como encargaturas en caso de la Dirección Regional de Educación de Loreto y otros rubros que no corresponden al atentado que hicieron con el salario de los maestros. ¿El gobernador ya ha salido o continúa acá en su casa? El gobernador ya ha salido, su familia recién sale y están sorprendidos por el plantón que han encontrado. Nosotros, acá nosotros no nos amilana ni la lluvia, ni la velocidad, ni las enfermedades que están contraídas. Voy a que, pese a que el gobernador no está, ustedes continúan acá. Nosotros de acá no nos vamos a mover, los maestros están viniendo poco a poco. Es posible que hagamos una olla común hasta que el señor Eliván delegue a la persona que corresponda el pago inmediato de este derecho que nos han conculcado. Y en su intento desesperado de no pagarnos como corresponde, antes del 24, antes de diciembre, pagaron a Guinaldos y las financieras lo llevaron. Seguimos con la protesta más exigente ante el gobierno, ante el ADREL. El gerente general se compromete a pagar el 28, santos inocentes. Protestamos en el gorel y nos manifiestan que va a pagar el 27 de diciembre, ya no el 28, sino el 27. ¿Incumplimiento? Sí, incumplimiento. No ha pagado el lunes 27. Solamente ha pagado 4.500 maestros. El resto, faltan 6.500 maestros, faltan 7.000. Y ahora, hasta el momento, no han separado a la directora de Educación, Linda Angulo. Lo están blindando porque es su candidata al gobierno regional. Lo están blindando porque se ha prestado al juego de destinar dinero donde no corresponde en el gobierno regional. Están blindados. El forado en el ADREL son de 15 millones a más. El forado en el gobierno regional o malversación de fondos son de 47 millones. Y ya se habla hasta de 300 millones. Entonces, la situación es bien delicada. Y anticorrupción ha intervenido el día de ayer. Ayer fuimos e hicimos un plantón en la segunda fiscalía corporativa de Mainas, que queda en San Maneso Campo, primera cuadra. Y nos ha manifestado el fiscal que ellos se han intervenido. Y están encontrando otras sorpresas económicas que definitivamente le dejan mal parado a la directora regional de Educación de Loreto. Usted podrá ver acá que no, está cero, cero los sueldos. Ellos han quedado por cancelar a todos los maestros hasta el día miércoles. Y hasta ahora no hay nada. Mucho tanto va a ser hoy a común acá. Muchas gracias. Sí, efectivamente. Ese es el panorama que observamos acá en el frontis de la casa del gobernador regional de Loreto. Y bueno, ahí nos están mostrando el estado de cuenta de sus tarjetas. Y hasta ahora que se había comprometido efectivamente el gobernador a pagar, a cancelar al otro 50% de maestros, todavía no han depositado. Con las imágenes de Omar Barbarán, Salvador Lavado, Pro y Contra.